Hace un tiempo, saqué en el canal un recordando sobre la franquicia de Transformers, donde intencionalmente ignoré la trama de esta película, o sea, uno no estaba para rever ese mierda aún para el video. Lamentablemente no me libré de eso. Y es ahora que con mis palabras condeno al noveno círculo del infierno al Godos, por haberme obligado a ver esta película para el día de hoy, que yo sé que es contenido del bueno para ustedes, pero qué porquería que vi. Como siempre, aclarar que este es un video humorístico pese a la intencionalidad de hacerlo ver como objetivo con la rubrica utilizada. Si tú eres un fan de la franquicia que amó esta película, pues bienvenido seas. No tengo nada en contra de ti, solamente voy a criticar una película con los conocimientos principiantes que tengo en el área. Y bueno, la verdad, sí son muchos los que consideran esta entrega como una de las peores. Tampoco soy el primero en mencionarlo. Dicho lo dicho, déjame hablarte de la trama de la película antes de pasar al destripe, porque esta vez sí quiero criticar muchas cosas más de la historia que solamente mencionar los cuatro rubros de siempre. E incluso en algunos me voy a explayar un poco más, porque tengo mucho de qué hablar. Pero vamos paso por paso. La trama inicia con un flashback a la Edad Media, donde se nos deja ver que los Transformers llevan en la Tierra desde hace siglos, siendo estos en este caso los que ayudaron al Rey Arturo a ganar batallas. Posteriormente vemos cómo la Tierra ha tenido que adaptarse a la llegada de más y más Transformers, y cómo se ha creado hasta una organización para darles casa. Pero también, vemos cómo hay zonas que se han vuelto inhabitables. Y claro, este es el mejor momento para ver niños idiotas siendo idiotas. Porque a este cuarteto de imbéciles no se le ocurre mejor idea que meterse en una zona ilegal donde podrían morir. Pero sorpresa. Descubren una nave y ya la TRF los cacha. Pero antes de dialogar, una niña ex máquina aparece y los salva, derribando dos de sus mechas con una facilidad que te sorprende. Luego vemos que es amiga de dos Transformers, y que resulta que es huérfana. Y un pendejillo se la quiere ligar. Pero los del ejército van a cazar y ¡pum! A la chingada al de relleno. Luego llega el Kate y los salva. Pero llegan los militares a hacerla de pedo y no pasa nada. Que se escapan y todo bien. Se van a su base, donde vemos a todos los Autobots y Dinobots que quedan. Pero sorpresa, que ahí se coló la latina. Y pues nada, ahora ahí se queda. Mientras eso pasa vemos dos cosas. Que Optimus llega a los restos de Cybertron y es controlado por Quintesa, la diosa del planeta. Y que algunos científicos están detectando que Cybertron se acerca a la tierra. Lo que significa destrucción. Los militares reclutan a Megatron y alados suyos para una misión. Pues cuando Kate fue a salvar a los niños, una madre toda rara se le pegó y tanto los militares como Megatron quieren esa cosa. Y si te preguntas por qué Megatron ya no es Galvatron, cuando esa era su nueva identidad, pues sigue preguntándotelo. Los militares llegan al descuesadero y toca escapar. No será antes ver una escena de pelea bien épica. De esas que no te enteras ni madres de qué pasa. Y disfruta ver a los Dinobots aquí, porque después se van a la reverenda mierda. Sin explicación. Nomás desaparecen así y ya. Unos personajes de rellenos muertos después. Un mayordomo robot recluta al Kate para una misión por el talismán raro que tiene. Y ya en Inglaterra se encuentra con Sir Atmond, un sectario en pocas palabras. Y Vivian, una maestra que va a ser importante por su sangre. Y para tener a una mujer adulta guapetona que se tenga que ligar al protagonista. Porque si la única femenina era la niña… híjole. Resumiendo el rellenazo de película. Básicamente los héroes tienen que recuperar el cetro de Merlin para detener la destrucción de la tierra a manos de Quintesa. Por lo que se dirigen hacia una nave sumergida en agua, donde son emboscados por los militares malos. Luego llega Optimus, que ahora es malo, y se lleva el cetro. Pero gracias a V y Kate vuelve a ser bueno, por lo que todos se alían con los militares, que ahora son buenos, y crean un plan para detener a Quintesa y a Megatron. Inicia la batalla, algunos mueren, luchan, luchan, y wala, que ganan y detienen todo. Por último, nomás vemos como una escena postcreditos que anticipaba el Unicron. Pero la verdad, que ilusos, de verdad creía que esta mierda iba a triunfar. Pero hey, con el contexto por fin dado, es hora de destripar con ganas a esta reverenda caca. Mientras veía la película, solamente podía preguntarme quién fue el genio que escribió esta obra magna audiovisual. Por lo que investigando, descubrí que fueron 4 personas adscritadas en esto, lo que de verdad me aclara bastante la situación. Se ve que se dividieron el trabajo y lo hicieron como pudieron. Porque cómo se nota la desgana para explicar cosas. Simplemente les vale madres y ponen lo quieren y ya. Por ejemplo, se supone que la película te muestra cómo es que Kate ahora es un fugitivo que vive escondido de todo el mundo por su labor protegiendo los Autobots. Por lo que claro, estaría bien alerta de que se le cuelen desconocidos a su base. ¡Pero no! Ve a Isabella llegando bien campante como su casa y le da tremendamente igual. Tan así que de verdad pareciera que ya la conoce de mucho antes. ¡Pero no! Solamente la vio cuando la rescató y ya. ¡Qué reverenda poronga! Pero ahora bien, técnicamente yo me suelo quedar con solo 3 puntos principales que resuman bien toda la película. Pero para variarle, ahorita mismo te enseñaré más de 3. Para que en serio veas cómo una producción puede ser tremenda porquería. Y es que mira, yo sigo creyendo que se dividieron el trabajo de los guionistas, haciendo cada uno su parte y luego le pegaron como pudieron. Y te lo voy a mostrar a continuación. Primero, cuando los militares y Decepticons descubren los Autobots y los invaden, vemos como Hound se queda atrás para luchar contra ellos, y los Dinobots hacen lo mismo contra los militares. Pero unas escenas después, vemos como los Decepticons llegan al pueblo donde está Kate, y están intactos. ¡Es como si lo de Hound no hubiera pasado! ¡Y se pone peor! Porque los Dinobots, así como lo mencioné antes, desaparecen completamente de la película. ¡No sé! ¡Mínimo ver cómo mueren! ¡No que por magia del guion se van a la ñonga! ¡No, espérate, espérate! ¡Pero lo que viene me gusta! ¡Está mejor! Pues cuando todo está tranquilo, y Sir Edmond, Vivian y Kate están platicando, vemos como el Sir revela que el padre de Vivian conocía a los Transformers de mucho antes. Lo que no sorprende para nada a Vivian, lo cual es una pendejada. Pero hey, llegados a ese punto de vida, pues ya que te sorprendes, ¿no? El peo es cuando minutos después, se tiene la revelación de que los Transformers llegan siglos en la tierra, que ya hablaremos de eso. Y que hay gente poderosa que forma parte de un club privado, secta o como quieras llamarle, que ha colaborado desde siempre con los Transformers, y el padre de Vivian forma parte de esta orden. Lo que claro, ahora la película lo trata como una gran revelación. ¡El pedote! Fue que no hace mucho ya habían dicho que el padre conocía de antes los Transformers, lo cual ya debía de haber sido la revelación. ¡Pero no! ¡Ahora ya lo es! Antes no, ahora sí. Y a mí me sorprende que habiendo tantos guionistas en esto, ninguno se diera el tiempo de ver lo que hicieron los otros. Para mínimo darse cuenta que poner a Megatron a decir que tiene un ejército con el cual pelear contra los buenos es una maldita contradicción. Porque a ver, parte de esta trama inicia porque Megatron se alía al gobierno para que le suelten a sus camaradas. ¡Pero! Si ya tenía un ejército a su disposición, ¿entonces pa' qué le hizo la del mandados? Te venden que es un perro solitario pero en realidad siempre tuvo armada. Lo último a mencionar es algo que por lo general no hago, que es un error argumental con la saga completa. Prefiero abordar los errores de las películas de forma individual y ya. Pero esto es demasiado exagerado como para no mencionarlo. Y es lo que dije de que los Transformers llevan siglos en la tierra. O sea, solamente quiero que recuerdes la trama de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta para que entiendas por qué es una mamadota completa que eso haya pasado un filtro de calidad. Es que no puede ser. Aquí querían un cheque y a la chingada. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Aquí tenemos otra área donde les valió madres todo. Nomás fueron a cobrar su cheque y adiós muy buenas. Porque la neta, alguien apasionado por su trabajo no hubiera hecho esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Un duende! Oye, ¿y tú quién eres? Es que ve eso, no puede ser. De verdad que quisiera verme todo un documental sobre letras de cámaras de esta producción para saber qué carajos pasó. ¿Cómo puedes recordar así de feo una escena? O sea, claro que en el guión esta es la misma escena, pero ni de chiste lo sientes así a la hora de verlo. Da un salto de eje espantoso que te hace pensar que se saltaron toda una escena y están en otro lado. ¡Pero no! Simplemente recortaron tan mal que mezclaron dos tomas muy opuestas. Por eso digo, no sé qué pasa en postproducción, pero debió ser algo intenso como para equivocarse así. Como dije en un video pasado, aquí suelo meter también unos errores de fotografía y dirección para resumir, porque a la hora de editar es donde te das cuenta que escena funciona y cual no. Por eso hay veces en las que los directores graban desde varios ángulos o varias veces, para tener siempre repuestos. Y eso nos lleva a esto. Yo creo que ni siquiera es necesario que opine al respecto. Solito te das cuenta del error al dejar esa toma ahí. Si no, pues solo fíjate en la cabeza del caballo. Con eso lo tienes todo. Pero te podría hablar de muchas cosas, que en realidad ya sabemos todos qué es lo que quieres escuchar. Un problema en todas las películas de Michael Bay es su edición toda sobresaturada, llena de close-ups y cortes tan rápidos que ni entenderás bien qué está pasando. Y mira que tengo que admitir que esta es de las películas donde menos se nota. Pero aún así, ahí está. Y por supuesto que no lo voy a perdonar. Como por supuesto que no voy a perdonar algo tan básico para cualquier director en el medio. Algo que incluso este tipo debería de saber. Y a saber qué carajos le pasó aquí, si estaba borracho o algo similar. Déjame te explico. Hay un concepto llamado aspect ratio o relación de aspecto, que consiste en la proporción entre el ancho y la altura de una imagen. Esto por el hecho de que con cámara es grabado y a qué medio es dirigido. Incluso hay algunos directores que lo modifican en plena grabación para usos narrativos. Pues hay unas proporciones que dan más suspenso, otros que te involucran más en la acción, etcétera. El problema aquí. Bueno, pues si estuviste atento a estos y todos los clips que puse en el video, te das cuenta que a Bay le valió madres. Nada de intención de por medio. Él grababa con la cámara que tuviera la mano y chingue a su madre. Seguro pensó que como igual le iban a pagar, tú es para qué preocuparse por hacer un buen trabajo. Mira, debo reconocer que aquí no estamos tan mal. Hay otras películas donde le sale peor este aspecto. De hecho lo que yo recordaba tan mal, que eran los niños del inicio, no estuvo pésimo como recordaba. Aún así no se escapa de escenas cuestionables. Como por ejemplo, contradiciendo un poco lo que escasos segundos acabo de mencionar, en la escena de los niños tenemos a Isabela intentando llorar por la muerte de su amigo. Y mira que lo intenta. Y lo intenta y lo intenta, pero nada, que ninguna lagrimita. Debe ser que no eran tan cercanos pese a lo que decía. Pero no, no, no. No vamos a burlarnos de una chica que está pasando por un mal momento. Tenemos que ser más empáticos con ella. Es difícil ser una piedra en esas situaciones. Aunque si me lo preguntas a mí, Isabela debería de pedirle consejos a estos dos extras. Que aún con un ataque de drones de frente suyo, ellos continúan trabajando como si nada pasara. Bien ahí. Los drones podrán destruir todo a su alrededor, pero eso no hará que sus jefes le esperen en el día. Hay que chambear, papito. Pero hay que reconocer que seguramente son muchos los de este universo que actúan así. Quiero decir, están acostumbrados a robots gigantes luchando constantemente. Yo creo que ya es normal para todo el mundo, incluyendo a nuestros protagonistas, los cuales reciben alto misilazo a escasos metros de donde están. Algo que un poco más a la derecha y nos dejaba sin película. Pero no, no pasa nada, ¿para qué preocuparse? Es un miércoles más, pa' que alarmarse. Ahora bien, si en guion me lancé más de 3 puntos para comentar, acá me limitaré a uno nomás. No porque no tenga cotaciones que mencionar, si estuve anotando varias, pero en lo que a mí respecta, no quiero hacerlo porque sigo teniendo mis dudas. Repetía varias veces las escenas y no lograba definir bien si era mi vista mala o realmente se veía mal la escena. Tampoco me quedaba claro si era la iluminación lo que estaba mal o era yo exagerando. Por eso solo quiero mencionar que lo que me chirriaba en toda la película era el mayordomo cockman. Era quien me hacía confundir si los efectos especiales no estaban bien con él. También había otros momentos como el dragón del inicio que me hacían arquear la ceja. Pero repito, lo dejo en duda. Le daré esta a la película. De todos modos, este aspecto es el que siempre destaca de la franquicia. Tampoco es tirar mierda por tirar. Mira, haciendo el recontado de errores, nos encontramos que en proporción con otras películas ya mencionadas en esta sección, no son tantas. Dos errores más uno general en guión. Cinco más dos en edición. Cuatro en actuación. Y posiblemente siete más uno en efectos especiales. Lo que pasa es que los errores de esta película me parecen más catastróficos. Más duros de ignorar, porque son errores ya ni de novato. De inexperto de cine. Por eso me parece tan bestial que un director que se supone ya tiene experiencia en el ámbito, cometa errores así de graves. Por eso soy más duro con esta. Porque no es justo entregar ese tipo de cosas. Menos mal se adaptaron rápido a la situación los de Paramount y reiniciaron todo. Porque el nuevo camino, al menos para mí, sí que promete y me inspira más confianza. Moraleja de la historia. Mira mano, si quieres crear películas y te da miedo ser criticado por ellas, solo piensa que Bey entregó esta porquería y aún así cobró su cheque bueno bueno. A veces nomás necesitas una franquicia millonaria para que te perdonen tus errores. Con que consigas eso, ya la armaste.